El primero de octubre del año 2000 se ponía al aire un sueño, el de una radio pública y exclusivamente de tango a la que bautizamos la 2x4. Hoy, a 17 años de aquel día, seguimos orgullosos llevando el tango de Buenos Aires a todo el mundo durante las 24 horas. La 2x4, 17 años de tango para vos.